Las relaciones públicas que las hagan otros. Nosotros no vinimos aquí para hacer relaciones públicas, venimos aquí para ayudar a ser lectores y hacer libros. Nosotros vinimos aquí a tomar decisiones, no a pasearnos. Nosotros vinimos aquí a operar como franciscanos, austeridad absoluta, corte de gastos innecesarios. Y simultáneamente venimos a trabajar para la gente, los lectores, los posibles, los reales, los que podrían serlo, los que ya lo son, y a encontrarlos y a darles salida. Entonces, bueno, va a haber renomaciones fuertes en la línea editorial. Haciendo revoluciones por minuto, con mirada vidaz, siempre fuera de protocolo y sin tapujos, es como el director general del Fondo de Cultura Económica responde a cada pregunta que habla de libros o de cómo hacer llegar los libros a aquellos lectores que todavía no saben que lo son. Para Paco Taibo, las políticas culturales han estado lejos de la población, porque nunca consideraron ni al libro y mucho menos al lector. El desperdicio y la ineptitud, lo que hacían era más difícil, muy difícil, construir una política popular en el libro que se planteara el problema número uno, es los lectores. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes quieren ser? ¿Y cuáles son las políticas claves? La batalla por el precio del libro. Dijeron, es intrascendente, no es fundamental, no me canso. Llevamos público a librerías, que hacía mucho que no entraba, con la oferta de bajamos a la mitad el precio de los libros. Sacamos una colección como Vientes del Pueblo, con libros que van de 9 a 20 pesos. Estamos llegando a sectores donde no podían comprar un libro. Y con estos precios puede. Estamos desarrollando campañas de creación de clubs de lectura y salas de lectura. Ya llevamos 10 estados de la república con un notable éxito. En el Fondo de Cultura Económica, los retos y las estrategias son diversos. Incluyen subidas y bajadas. Taibo conoce el camino desde abajo, pero también conoce a la industria de papel, donde la batalla por el precio del libro puede ser un dilema que algunos cuestionan. Pero más allá del maniqueísmo, están los lectores. La bronca no es contra las editoriales. La bronca es cuando el fenómeno de la llegada del libro a México pasa por las transnacionales españolas, llegan euro y a sobreprecio. Algunos sectores, los menos de la industria editorial, hay que decirlo, los más están apoyando y sugiriendo iniciativas para la coedición, para publicar juntos, para bajar el precio de los libros importados desde España. Algunos dicen, esto puede crear una crisis en la industria editorial. Y les dicen, no, mira, la crisis la crea tu ineptitud sistemática de publicar libros que tienes en las bodegas. No, estás dando la lata. Si seguimos con esta política, no afectamos al conjunto. El fondo va a seguir publicando libros de 400 pesos por compromisos, porque ya estaban medio hechos, porque no hay manera de bajar los precios. Estaba viendo ayer las cifras del libro bus. En estos tres meses que llevamos de haberlos activado, las ventas se han elevado al 490%. Y tú dices, ay, güey, han multiplicado por 5 el número de sus ventas. Y dices, ah, sí, pero simultáneamente bajamos al 60% el precio de los libros. O sea, no corresponde. Debemos haber ganado muchísimo menos dinero porque bajamos brutalmente el precio de los libros. Y la respuesta es, no. Entonces, a todos los detractores y la carroña que andan por ahí, hay que decirles, ¿cómo se ve que tú no tenías problemas para comprar un libro, verdad? Vete a discutir a otro lado. Déjenos seguir adelante con esta política popular. No tenemos llaves mágicas, no tenemos grandes programas actuando, masivos. Tenemos un centenar, dos centenares, tres centenares de operaciones piloto que dentro de esos seis meses o así nos van a permitir hacer un balance y decir, bueno, aquí hay esto. Pero estamos teniendo un conocimiento de quiénes son los lectores, dónde están, quiénes pueden ser y no lo son. Cómo fomentar la lectura. Estamos teniendo un conocimiento notable de ese universo y nacional, no chilano. Sé que los libros cambian la vida. A todos, no, a algunos. Cuando decimos una república de los lectores, nos decimos, todos deben de leer cinco horas diarias. No, 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 es basura. Es autoritarismo disfrazado de benevolencia cultural. No, 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 lo que decimos todos los que puedan, los que no saben, pueden ser lectores. Siempre hay un libro esperándote y uno no sabe que está ahí. Tenemos que ayudar a que el puente se construya en precio, en distribución, en temas. Es una batalla... La vuelve muy divertida, que es muy generosa.